¿Cómo es que aves van a ti cuando estás justo aquí? Junto a ti están ahí como yo ¿Cómo es que estrellas bajan ya con solo tu andar? Junto a ti están ahí como yo En el día en que naciste ángeles se unieron Y crearon ese sueño que eres tú Con polvo lunar y estrellas crearon tu cabello y ojos de azul Ese es el porqué yo sal Tras de ti, ¿dónde vas? Junto a ti están ahí como yo En el día en que naciste ángeles se unieron Y crearon ese sueño que eres tú Con polvo lunar y estrellas crearon tu cabello y ojos de azul Ese es el porqué yo sal Tras de ti, ¿dónde vas? Junto a ti están ahí como yo Junto a ti están ahí como yo Junto a ti 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 Gracias.